Adictos al baile 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 ayer a ver, punto al monstruo, la vida pronto será, lo que pasó en este punto, mi mamá se recuerda lo que era, mi abuelo se recuerda, mi abuelo se recuerda, mi abuelo se recuerda, mi abuelo se recuerda. Gracias por ver el video, mi abuelo se recuerda, mi abuelo se recuerda. Gracias por ver el video, mi abuelo se recuerda, 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 mi ¡Y eso es grande! ¡Lleva su puño de libertad! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.